¿Tú qué cuentas? Ya intuyo que va a ser divertido. ¡Hola! ¡Hola! Siento una obsesión. Todo lo que hacemos tiene que ser más y mejor. No puedo perrear bien con esto. Esperad, 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 esperad. Bienvenidos a Highwater. Por eso estoy aquí. Yo voy. A por la meta. Dominar el mundo. Genial. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.